Dieta integrativa es un libro dirigido a todas las personas que quieren tener información clara y práctica sobre la mejor manera de alimentarse. Personas que no se conforman con dietas complicadas e irrealistas y que tienen una fecha de caducidad. Se pretende enseñar al lector a tener capacidad de decisión sobre el manejo de su alimentación. Con este libro pretendo hacer reflexionar al lector sobre la relación que existe entre nuestro entorno, nuestra alimentación y nuestra salud y le guío a través de un plan didáctico y fácil de seguir hacia un estilo de vida que le ayude a prevenir enfermedades y a encontrarse bien física y psíquicamente. Para ser capaces de propiciar un cambio de estilo de vida definitivo es fundamental tener muy claro cuáles son las principales problemáticas que nos plantea nuestro entorno y nuestra alimentación actual. Si no conocemos en profundidad aquello que nos perjudica, no seremos capaces de cambiar nuestros hábitos nunca. Nuestro objetivo será ganar salud y prevenir enfermedades, por ello se propone una dieta antiinflamatoria y más natural. Tenemos que ser conscientes de que parte de las principales enfermedades crónicas de nuestros días, consideradas incluso epidémicas, tienen una base inflamatoria, como el cáncer, las enfermedades reumáticas, las enfermedades cardiovasculares, el síndrome metabólico. Tenemos que conocer el papel fundamental que tiene nuestra alimentación en la inflamación y propiciar un cambio real que nos ayude a controlarla. Esta es una de las mejores prevenciones que podemos hacer. Este libro nos enseña a elegir las mejores alternativas nutricionales. Tenemos a nuestro alcance tal cantidad de alimentos de todo tipo, muchos de ellos procesados, que muchas veces no sabemos lo que estamos comiendo. Este libro nos guía hacia un tipo de alimentación en la que se prioriza la calidad de lo que comemos frente a la cantidad. También hablo de cómo adaptar nuestra alimentación a nuestra cronobiología y nuestros ritmos biológicos. Y algo fundamental, aprender a cocinar el alimento de una manera adecuada para que no pierda su calidad nutricional. He escrito este libro porque quería que mis pacientes tuvieran una guía sencilla y práctica que les ayudase a seguir con su proyecto de vida saludable. Quería también que todo el mundo conociera el tipo de alimentación que ayuda a cientos de personas a mejorar su salud y sus enfermedades cada día. Me alegra que Elisa haya escrito este libro. Me ha venido bien para refrescar todo aquello que hemos trabajado durante meses en consulta. Yo ya llevaba este tipo de alimentación desde hace tiempo. Cambiar mi manera de comer me ha ayudado enormemente a mejorar mi salud. Es cierto que modificar determinados hábitos te rompe un poco los esquemas. Tenemos costumbres muy arraigadas y es muy difícil cambiarlas. Pero cuando te explican que el cambio de estilo de vida te ayudará y además te encuentras mucho mejor, te alegras de que alguien te lo haya propuesto. Ningún médico me había indicado cambiar mi manera de comer. En consulta vemos a pacientes aquejados de todo tipo de enfermedades crónicas, así como personas que quieren cambiar de peso o mejorar su estado de salud general. Todas ellas mejoran con un plan nutricional natural, nutritivo y regulador como es la dieta integrativa. Sí, para mí leer el libro ha supuesto un antes y un después. Yo no prestaba mucha atención a la comida, quizás por el ritmo de vida o porque salgo tarde del trabajo y realmente me ha ayudado muchísimo a mirar más por lo que como. Realmente me ha motivado mucho el libro por dos razones. Por un lado, porque me he dado cuenta de que realizando pequeños cambios en la rutina, como comer menos azúcar o desayunar más fuerte y cenar menos, añadir nuevos alimentos en mi dieta o cereales o alimentos que no conocía y me han gustado, realmente me hacen sentirme mucho mejor y con más energía. Y luego por otro lado, porque creo que la sencillez con la que Lisa lo explica, me ha hecho realmente querer terminarlo y aplicarlo en mi vida diaria. Lo que aquí planteo es sencillo de incorporar cuando conocemos la relevancia que tiene en nuestras vidas. Tenemos que abrir los ojos de una vez por todas y enfrentarnos a la realidad de que nuestra manera de comer sí que influye enormemente en nuestra salud. Gracias. 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 Gracias.